El inicio de campaña del Club Querétaro no fue como lo esperábamos, se le dio la derrota en Veracruz, ahora viene un equipo difícil como Morelia que está perdiendo por el desierto, se va a venir con todo. ¿Tú cómo ves ahorita de inicio y cómo se viene este partido? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Sin duda el partido contra Veracruz nos dejó un mal sabor de boca porque sin duda queremos empezar con el pie derecho el torneo, me parece que tenemos que trabajar mucho en buscar no ser un equipo reactivo, fueron un primer tiempo flojo y después cuando recibimos el gol es cuando el equipo se mostró mejor y es cuando generamos mayor oportunidad de gol que después no supimos capitalizar, tenemos que ser un equipo más consistente, va a ser fundamental en este partido el sábado ser un equipo que desde el primer minuto muestre esa ambición, esa intención de ganar el partido como dices sabiendo que Morelia ha iniciado bien el torneo, pero nosotros tenemos que ser muy fuertes en casa y mostrar esa ambición desde el primer minuto para buscar ganar el partido. Gracias. Pablo. Buenos días Capi. De acuerdo a otras conferencias se ha manifestado un hilo de posibilidad de que se trajera otro refuerzo a estas alturas del torneo, ¿qué tan factible sería? No, digo, lo comentamos en alguna otra, nosotros trabajamos con la idea de darle continuidad al plantel queremos también respaldar el buen trabajo que se ha hecho en las fuerzas básicas con el equipo de segunda división con el equipo sub-20, no nada más por el tema de que hayan sido campeones sino porque ha sido un proceso que poco a poco ha ido dando frutos y también respaldar ese trabajo con los jóvenes, ¿no? Por supuesto es un tema que en su momento se ha platicado con Víctor y al final estamos conscientes de que así vamos a jugar, de que con esta idea de darle continuidad al plantel y con las diferentes variantes que hoy tenemos, enfrentar el torneo. Entonces no vendría a ningún lujo. No. Deportivamente, Joaquín, ¿cuál sería la obligación de este equipo para este torneo? Después de los éxitos que han tenido a lo mejor en categorías menores, en filiales, en campeonato de Copa, ¿cuál sería la obligación para ahí? Mira, por supuesto nosotros siempre queremos competir de la mejor manera en los torneos en los que participemos, ¿no? Tenemos otra vez la posibilidad de enfrentar la Copa, nos interesa hacer un buen papel, nos interesaría por supuesto llegar a las instancias a las que llegamos al torneo anterior, pero por supuesto creo que hoy es fundamental el tema de la Liga, ¿no? Son varios torneos de no calificar, sobre todo también el tema de la cosecha de puntos, dos, entonces hay que pensar en ser un equipo consistente, ser un equipo constante en el torneo de Liga, pensando en esa primera meta, que es la calificación, ¿no? Y para ello, por eso el partido del sábado toma mucha relevancia, hay que empezar con el pie derecho y como lo decía, sernos fuertes en casa para tener esa suma de puntos importante que nos permita pensar en la calificación. Los dos torneos, como te digo, nos interesan, pero la realidad es que hoy la Liga toma mayor relevancia por lo que hemos dejado de hacer los últimos torneos. Por supuesto que tenemos un compromiso, tenemos una deuda con la afición, nada más un compromiso, tenemos, más allá de la importancia y de lo emotivo que fue ganar el torneo de Copa el año pasado, también como lo he comentado con ustedes en algunas conferencias, siempre tenemos que hacer análisis, sí generales, pero también paralelos, ¿no? La Copa fue un éxito, las cosas se fueron dando, se fue acomodando el equipo, tuvo rotación y después las cosas salieron muy bien. En la Liga las cosas no salieron como se pensó y decíamos, son tres torneos, perdón, de no calificar, entonces hoy, como lo decía, toma mayor relevancia el tema de la Liga porque queremos volver a una liguilla, queremos volver a ser un equipo protagonista y para ello es muy importante dejar atrás lo que sucedió en Veracruz, pensar en lo que viene y lo que viene hoy es Morelia y tenemos que ser muy inteligentes para sacar el partido. A la afición, pues decirles, ¿no? Que contamos con su apoyo, que los jugadores cuentan con su apoyo, no nada más en el partido del sábado sino a lo largo de la temporada, que trabajaremos muy fuerte para darles esa alegría y ese compromiso que tenemos de buscar una liguilla y para eso todos los días se trabaja de la mejor manera, ¿no? Para lograrlo y de esa manera corresponder a la confianza y al apoyo que nos han dado. Yo, yo, Joaquín. Sí, Servando. ¿Qué necesitas, hablas de los tres o no dos sin clasificarse, de los tres o no dos sin clasificarse, casi dos años, ¿qué se necesita hacer diferente para ahora sí poder ya estar en una liguilla? Yo creo que primero tenemos que ser constantes en nuestro fútbol, en nuestro desarrollo dentro de la cancha, no nada más durante el torneo sino en los 90 minutos. De repente, como ustedes lo vieron en Veracruz, tenemos altibajos, ¿no? De repente, como lo decía, a veces somos un equipo reactivo, ¿no? Parece que necesitamos que metan un gol o que suceda ahí algo en el juego para reaccionar y entonces sí generar oportunidades de gol. Entonces ser un equipo más consistente en los 90 minutos y, por ende, todos los partidos del torneo. Necesitamos ser los fuertes en casa, no dejar escapar puntos aquí en el corregidora y tal vez ser un equipo más propositivo, ¿no? Dentro de casa y también fuera de casa para tener la posibilidad de sumar los puntos que nos permitan calificar. Vale. Buenos días, Joaquín. Vale, buen día. Ayer platicábamos con el profesor Bucetich de estos cambios que se están haciendo en la Comisión de Arbitraje. Ustedes, como directivo, también, no sé, ha habido algún acercamiento por parte de la televisión hacia los equipos. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Que se pudiera mejorar? ¿O bueno, qué expectativas tienen después de estos cambios que se han realizado? Muy bien, nosotros siempre estamos en contacto con la Comisión de Árbitros para todos los temas, ¿no? Para alguna duda, para alguna manifestación de inconformidad, para incluso hacer ver que se ha hecho un buen trabajo. Creo que la comunicación con la Comisión siempre ha sido buena, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? Cuando cualquier persona, en este caso el doctor Codesal, se queda sin trabajo, valga la expresión. Pero más allá de una sola persona, me parece que lo más importante es que la Comisión trabaje en la capacitación, ¿no? En que cada vez se piense en tener un mejor arbitraje. Me parece que el trabajo no nada más es en la primera división, sino en las categorías inferiores, donde también los árbitros van creciendo y se van formando. Nosotros que estamos siempre pendientes del trabajo en fuerzas básicas, también lo vemos y también damos nuestras opiniones a la Comisión. Yo creo que es una situación muy importante. Yo creo que hoy el arbitraje mexicano está en un punto en donde el respaldo y el apoyo a la capacitación, a tener árbitros capaces y que puedan crecer de partido a partido, es fundamental. Y va más allá de una sola persona, creo que va de un trabajo en conjunto para que la capacidad y sobre todo la formación cada vez sea mejor y tengamos un mejor arbitraje en México. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Agustín. Hola, Agustín. Gracias, muy buenos días. Buen día. El presidente de la División Deportes. Como quedó el armado del equipo, tú como el presidente deportivo, ¿estás contento? ¿Y sí confías en que este equipo está para poder calificar? Yo estoy con... Sí, digo, podemos hacer un análisis posición-proposición. Me parece que las incorporaciones de Mier y de Lugo vienen a generar una mayor competencia dentro del equipo. Tenemos jugadores capaces en cada una de las posiciones. Algunos, por supuesto, ya con más experiencia en Primera División. Y otros chavos que vienen trabajando muy fuerte y que han hecho bien las cosas. No solo un torneo, sino lo vienen haciendo bien de tres, cuatro torneos para acá. Y creo que también es importante respaldar ese trabajo con oportunidades en el plantel de Primera División. Yo sigo confiando en el plantel, sobre todo porque se le da una continuidad. Como ustedes se dieron cuenta, fueron pocos los cambios, tanto bajas como altas, las que se dieron. Porque la idea es que el equipo se genere un conocimiento dentro de la cancha de las cualidades y de las virtudes que puede tener cada uno de los jugadores. Entonces, yo confío en el plantel, confío en el cuerpo técnico. Sé que podemos jugar de mucha mejor manera y tenemos que desde el sábado empezar a demostrarlo. ¿Alguien más? Cristian. 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 Se dice que no va a haber visoras de la selección brasileña para venir a ver a Thiago Wolff por una posible convocatoria con la selección brasileña. ¿Sabes lo que significa para Thiago? ¿Para el club qué significaría esta convocatoria? No me extraña que vengan a ver a Thiago así como vienen a ver a Edgar Benítez, como también ya la selección colombiana nos ha pedido informes tanto de Rentería como de Gerson. Me parece que algo que es positivo para instituciones, que las diferentes nacionalidades que hoy tenemos, las diferentes selecciones que están pendientes de los jugadores, pues tienen muy buena comunicación con nosotros. En el caso específico de Thiago, me parece que por su trabajo, por su crecimiento, merece una oportunidad en la selección brasileña. Y como hemos platicado con ustedes, afortunadamente hoy tenemos jugadores seleccionados en diferentes categorías, tenemos jugadores seleccionados en diferentes selecciones, como Edgar Benítez, por ejemplo, y esperamos que sean muchos más. Y por eso te digo, o sea, no me sorprende el hecho de Thiago y ojalá tengas oportunidad porque sé que la va a aprovechar, así como seguramente esperamos este año tengamos más convocatorias a todos los niveles. ¿Ya ha habido acercamiento por parte de la Confederación Brasileña con ustedes? ¿Ha habido pláticas, ha preguntado por Thiago Volpe? Pues hay acercamientos porque sabemos que le están dando... ¿Ya ha habido acercamientos? O sea, peticiones para darle seguimiento, ¿no? O sea, análisis de videos, plática ahí con el jugador. Nosotros estamos en la apertura total de ayudar, no nada más a la Confederación Brasileña, ¿no? A cualquiera de las confederaciones con las cuales tenemos comunicación para que le den seguimiento a los jugadores, ¿no? Tanto a la selección mexicana, que como saben, casi siempre cada 15 días vienen aquí a ver los partidos, como cualquier confederación de la nacionalidad que tenemos en nuestro equipo, que quiera darle seguimiento a un jugador, siempre tendremos la apertura para hacerlo, ¿no? Para beneficio de nuestros jugadores. ¡Galos siempre en la pelea!